Veníamos caminando y él ve que la caja se mueve y le llamó la atención. Y él me dice, mirá, ¿qué hay ahí? Y se acerca y se impresionó él porque vio un bebé. Entonces él lo levantó y estaba en la caja y abrió los ojitos. Nosotros pensamos que era una desgracia, que ya el bebé ya no estaba con vida. Pero cuando se ve que escuchó el bebé, escuchó las voces de nosotros y ahí se despertó. Yo tengo dos nenes y me amargué un poco, pero bueno. Después cuando lo abracé, que vi que estaba bien la criatura, me puse más contento. Apenas lo vi, me hizo un nudo en el pecho, hasta ahora me acuerdo, me hizo un nudo en el pecho rápidamente. Llamamos a una vecina de acá al lado y ella manifestó que la hermana tiene un bebé recién nacido que le podía dar el pecho y que era enfermera. Y lo llevaron rápidamente y lo llevaron para acá al lado porque estaba muy frío el bebé. ¿Le dieron el pecho? Ahí le dieron el pecho, le cambiaron de ropita y lo bañaron. ¿Intentaron ustedes llamar a este número de teléfono que aparecía en la notita? Lo intentamos, pero como en el destacamento de acá de Pompeya nos comunicaron que ya se comunicaron ellos, bueno. ¿Se pudieron dar con el papá? Pudieron dar con el papá y después no sé más nada porque el bebé ya, nos enteramos que el bebé lo llevaron acá en el hospital y que estaba bien y bueno, nos quedamos tranquilos. Y ayer estábamos juntando donaciones, estábamos pidiendo donaciones a los vecinos que nos consigan ropita, leche, porque realmente nos enamoramos de esta creación. Yo no sé el problema que tiene la madre ni el padre, pero acá consiguió muchos tíos, muchos padres y bueno, donde podamos darle una mano, nos vamos a ayudar. Sinceramente yo soy cartonero, cartonero soy y también es una ventaja porque si no soy cartonero no estoy revisando la caja.